A la hora de hacer la hoja clínica y las preguntas que le hicieron a una de estas personas, resultó que les están aplicando después de la vacuna un desparasitante y ese desparasitante es inyectado. Ante la polémica por la muerte de mascotas luego de que se les aplicó la vacuna antirrábica, el veterinario campechano Joaquín López Molina afirmó que según los testimonios que han recolectado puede deberse a un desparasitante que se le aplicó a las mascotas también inyectado. Acusó que hay gente lucrando con la aplicación de desparasitantes que mal aplicados pueden traer consecuencias fatales en las mascotas, por lo que pidió a la Secretaría de Salud investigar estos casos. Hay un desparasitante que se inyecta que es muy fuerte, que lo utilizan también para garrapatas. No sé si esas personas que lo están poniendo, o sea, no son veterinarios y lo están poniendo nada más así por ponérselos. Y según la señora, la dueña del perro decía que por un donativo les ponían ese desparasitante. Entonces por ahí ya más o menos ya podemos saber qué puede ser la causa. No obstante, señaló también que la causa pueden ser otras enfermedades que ya padecían los animales y se complicó con la vacuna antirrábica, por lo que hizo hincapié en la importancia que tiene llevar a las mascotas al veterinario. En este caso de estos perros que están muriendo, pues pudiera haber habido una alergia y no lo llevaron al veterinario. Otra, perros enfermos, perros parasitados, o sea, que tengan mucho parásito, pueden morirse. Perros cachorros de un mes que llevan, los vacunan, se pueden morir. ¿Por qué? Porque todavía la edad no es para eso. Y esos perritos no saben, no los llevan al veterinario. Con imágenes de Alejandro Borges, Erika Null, Telemar Noticias. Erika Null, Telemar Noticias